En una galería muy peculiar debajo de un restaurante mexicano en París, el artista Triqui Joel Merino nos enseña un poco de su obra inspirada en sus tradiciones y lugar de origen. Vamos a ver la siguiente nota de mi compañero Miguel Martínez. En París, bajo un restaurante mexicano, se encuentra una pequeña galería en donde pudimos ver diversas obras, pero también la creación de una pintura dedicada para el Día de los Muertos. De gira en Europa, el artista Triqui Joel Merino realizó una nueva pintura, cuatro días de arduo trabajo, pero dando cada detalle a su obra. Me gusta, como siempre, fomentar la parte tradicional de, por ejemplo, el traje. El traje de las mujeres es bien importante para nosotros dentro de la comunidad. Las flores en la cabeza, la gente de San Juan, de Chumasquín, sabe que es importante esas flores, el tocado con las flores. En esta pequeña exposición, diversos artistas también han expuesto sus obras. Para Joel Merino, no es la primera vez que viene a París y sus pinturas normalmente son de arte urbano, como lo podemos ver en algunos callejones de la capital francesa. Murales que han durado casi siete años y algunos se restauraron en estos días y otros aprovechó para realizar una nueva obra. La sensación es totalmente distinta cuando pintas con un pincel, cuando pintas con un muro, digo, con un aerosol. En un muro, normalmente en Europa pinto con aerosoles, también con acrílicos, pero por lo general el aerosol por la velocidad con la que lo puedes hacer. Joel Merino pinta principalmente a las mujeres de su comunidad con todos los detalles, pero también con el huipil, que es algo distintivo en ellas. En cuanto a las catrinas que pinta, son raras. Una fue pintada durante un festival en Bruselas y esta en París. Así es como restaurantes mexicanos, como el Cicatela, abren sus espacios para los artistas. Desde París se informó para TV Migrante Miguel Martínez.